Ok, vamos a continuar Hagamos un ensayo Cierre su cuaderno A ver, de lo que usted ya sabe hasta este momento ¿Qué es eso? La fórmula va a encargar el número de electrones Y después de tener una órbita ¿Cómo saben si un elemento conduce o no a la electricidad? Cuando la electricidad pierde la mitad Comenzan la mitad de la cantidad que debería tener ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carga eléctrica Carga eléctrica Carga eléctrica ¿De qué se divide? O ¿Qué es eso? Intensidad eléctrica Intensidad de corriente Se divide en Voltaje O Voltaje o Tensión Potencial Tensión eléctrica Tensión eléctrica Tensión eléctrica Tensión eléctrica Tensión eléctrica Tensión eléctrica ¿Qué se divide? Volta Volta ¿Quién me dice que es corriente? ¿De qué es lo que se divide? ¿De equips? ¿De equips? En una misma dirección Involta ¿De equips? ¿De equips? ¿De equips? ¿De equips? ¿De equips? ¿Qué es sobre el tiempo? ¿Qué es sobre el tiempo? Bueno ¿Qué es sobre el tiempo? Ya saben un montón Estábamos analizando estas cosas aquí en la barra de cobre ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que si vamos a ver que todos los electrones libres se muevan en una sola dirección eso iba a ser ¿qué? ¿Qué ha hecho? Todos los electrones moviéndose en una sola dirección ¿Qué es eso? La corriente Y esa corriente la íbamos a medir con un Amperimetro Y la lectura está en Amperes Pero para que los electrones se muevan de un punto a otro tenemos que aplicarle ¿qué? Un voltaje O hacer un trabajo para que se muevan a través de la barra Y lo último que habíamos dicho era que la barra en sí se oponía o se opone a que a través de ella se muevan los electrones Y a eso le vamos a llamar resistencia eléctrica La resistencia eléctrica la vamos a medir Y de ahí el término coloquial o sea términos así como se habla en términos técnicos se dice se dice ohmio ohmio no ohmio ohmio viene de ohmio ohmio ohmios pero en vez de escribir esta palabra vamos a usar este símbolo que es una letra omega mayúscula entonces aquí no vamos a decir omega vamos a decir ohmio ¿de acuerdo? y le vamos a agregar prefijos kilo ohmio mega ohmio micro ohmio ¿qué es eso? ¿de acuerdo? no vamos a escribir la palabra vamos a usar este símbolo para hablar de la resistencia ¿por qué es la resistencia eléctrica? es la oposición al paso de la corriente eléctrica oposición al paso de la corriente tengo acá la palabra de cobre sabemos que te cobre ¿de acuerdo? y con una regla a esto que está aquí a esto a esto le vamos a llamar sección transversal a esto ¿está bien? sección transversal con una regla yo puedo medir cuánto tiene de diámetro porque es un círculo está bien hablando de un círculo aquí está el centro tiene diámetro y tiene radio ¿qué es el diámetro? ¿ok? ¿qué es el radio? ¿no? empecemos otra vez tengo un círculo y el centro ¿a qué le llamamos radio? ¿a la circunferencia? ¿qué es el radio? la cuarta el radio es la distancia del centro a un punto de la circunferencia ¿de acuerdo? radio es esto la distancia del centro para hacer la circunferencia eso es radio ¿qué es el diámetro? ¿qué es el diámetro? ¿el área cortada? no pasando por el centro toda esta distancia es la iso la vamos a llamar diámetro ¿está bien? diámetro es todo esto el radio es la mitad del diámetro o el diámetro es el doble del radio ¿está bien? ¿cómo calculamos el área del círculo? ¿qué área? ¿no? di por el radio al cuadrado i por el radio al cuadrado el área es por esta superficie acá es lo que se ve plateado ese es el área y que es el perímetro del círculo si este fue un lazo una pista un lazo ¿de acuerdo? así con esta forma tiene un radio o tiene un diámetro si ese lazo lo cortamos y lo estiramos a eso le vamos a llamar el perímetro ¿qué es toda la medida esta? de afuera la orilla si hablamos de lo de adentro es el área solo lo de afuera perímetro ¿cómo se calcula el perímetro? ¿cómo? si ese es para cuadrado pero en una circunferencia entonces di por el radio perímetro área radio diámetro ok tengo entonces la barra de cobre ¿cómo dije que se llamaba esto? sección transversal sección transversal es con una regla yo le puedo medir a esa barra cuánto tiene de largo con una regla y le puedo medir cuánto tiene de diámetro con el radio con el radio ¿están de acuerdo? si ya conocemos bueno esta sección transversal ¿qué forma tiene? circular yo puedo calcular yo puedo calcular si conozco en la el diámetro o el radio yo le puedo calcular el área de esa forma y con la regla yo le puedo medir la longitud ¿de acuerdo? la longitud y tengo área en la barra y se que me cobre c1 es la representación de la tabla periódica para el cobre ¿de acuerdo? entonces con eso yo puedo calcular la resistencia de la barra la resistencia eléctrica ¿qué es la resistencia eléctrica? ¿qué es resistencia eléctrica? voy a calcular entonces ¿qué tanto se opone esta barra para que a través de ella pase la corriente eléctrica? así esa es la forma R es resistencia eléctrica este símbolo este que está acá es una letra R ¿de acuerdo? así se llama el símbolo pero representa el coeficiente de resistibilidad L es la longitud y A es el área transversal eléctrica eléctrica para que no se veden no se veden lo hará este es eléctrica eléctrica deléctrica los suminor se veden lo hará en los eléctrica Sistema internacional ¿En qué se mide la longitud? Entre metros En metros ¿El área? Entre cuadradora Entre cuadradores La resistencia eléctrica En gumbios En donde escribo la palabra Bueno Y el coeficiente de resistividad Se mide en gumbios Este coeficiente de resistividad Es una característica de cada material O sea, el cobre Tiene un coeficiente de resistividad El aluminio tiene otro coeficiente de resistividad El oro tiene su propio coeficiente de resistividad Diferente al de la plata ¿Está bien? Cada material tiene su propio coeficiente de resistividad Y esta relación me da La resistencia eléctrica de la pieza que estemos considerando ¿Qué necesitamos conocer? Pues de qué está hecha la pieza La longitud que tiene Y el área transversal Si conocemos esas tres cosas Podemos determinar el valor de su resistencia eléctrica Pregunta Pregunta Esta es una barra de aluminio Y esta es una barra de cobre Mide exactamente lo mismo En términos de longitud Y tiene la misma área transversal ¿Cierto o falso? Esta resistencia del aluminio es igual a la resistencia del cobre ¿Por qué? Porque tiene diferente coeficiente Entonces acá al aplicar la fórmula Este es igual Este también Pero este no Entonces esta operación va a dar diferente para cada material Con lo tanto la resistencia no es igual Unido al concepto de la resistencia Está El concepto de la Conductancia La vamos a necesitar con una letra G mayúscula Conductancia Fíjense bien Es lo contrario de la resistencia La conductancia Es lo contrario de la resistencia Lo inverso ¿Qué dijimos que era resistencia? La oposición al paso de la corriente Entonces ¿Qué es la conductancia? La facilidad al paso de la corriente Facilidad al paso de la corriente Es lo inverso de la resistencia Entonces ¿Qué es igual a 1 entre género? Lo inverso La conductancia es 1 entre la resistencia Y aquí viene un detalle Como la Conductancia es Lo inverso de la resistencia La resistencia se mide En ohm Entonces Se dijo que la conductancia Se iba a medir en ohm O sea Ohm al revés Y el símbolo Va a ser Este símbolo Pero al revés Pero no sé si ya lo he oído Pero lo que está al revés es satánico Así que no lo vamos a usar Vamos a usar mo Y vamos a usar el otro símbolo al revés Y no porque se hace tan bien Sino porque esto Ya cayó en desuso Y actualmente La conductancia la vamos a medir En símbolos Bueno no en ohm Ni con este símbolo Se mide en símbolos Bien lo menciono porque Como hoy se debe empezar a desvelar A estudiar Esto de los circuitos Puede ser Que los libros que empiece a leer Las revistas técnicas O el sitio web que le hiciste De repente aparezca esto O este símbolo Ahora usted sabe que esto se refiere a la Conductancia Pero que está desactualizado Porque lo actual es Simples Bien hemos hablado entonces de Carga eléctrica Corriente Contraje Resistencia Otra vez Tengo esta barra de cobre Con una longitud Con una área transversal Y por lo tanto Presente una resistencia Yo quiero que a través De esa barra Fluya una corriente V ¿Qué tengo que hacer? Aplicar mi voltaje Aplico un voltaje Y voy a tener corriente ¿Está bien? Y vamos a notar que Una vez que yo le aplique el voltaje Y fluya corriente Esto se va a calentar Todo lo que Lleva electricidad Se calienta Sea una lámpara Sea un radio Sea una computadora Sea una impresora Lo que sea Una vez comienza a trabajar A funcionar Se calienta ¿Por qué se calienta? Bueno La resistencia es que se opone Al paso de la corriente Pero ¿Por qué se calienta? Porque ahí se da Una disipación de potencia Como como título Potencia eléctrica Pongan atención a eso El voltaje Se llama potencial Diferencia de potencial Potencial eléctrico Caída de potencial Con L Potencial Y ahora vamos a hablar De potencia eléctrica Potencia Sin L No es lo mismo ¿Está bien? No es lo mismo Potencial es voltaje Potencial Voltaje Potencia es Lo que voy a mencionar A continuación No es lo mismo Y en términos generales Potencia Es El gasto de energía Por unidad de tiempo O la rapidez Para hacer un trabajo Eso dice la física La potencia es La rapidez Para hacer un trabajo O la rapidez Para gastar el equipo Acá en esta fórmula P es potencia Lo que P es trabajo La guía Y P es el tiempo Que se mide el tiempo La energía Y la potencia Sería el joules sobre segundo Y a eso se le llama La potencia se mide ahí Pero eso es en general La potencia es La rapidez para hacer un trabajo En watts O el gasto de energía Joule sobre segundo En términos eléctricos Tenemos tres maneras diferentes De calcular la potencia En términos eléctricos Montaje por corriente O Corriente al cuadrado Por resistencia O Montaje al cuadrado Sobre resistencia Podemos usar cualquiera De las tres fórmulas Dependiendo La que sea más Adecuada A una aplicación particular La primera manifestación De la potencia Es el calor Cuando usted le aplica Voltaje a un aparato Fluye corriente Se multiplica El voltaje por la corriente Y tenemos la potencia Y eso se manifiesta Como calor Y gracias a eso Usted puede planchar su rojo Una plancha No es más que una resistencia Que se calienta Porque fluye la corriente Según esta forma Las cocinas eléctricas Igual Usted la conecta Fluye corriente Se desarrolla potencia Se genera calor En otros dispositivos Como en las lámparas Esa potencia Se transforma en luz Pero también hay calor Envolucrado Y se da un fenómeno Podemos tener A ver Veamos el siguiente ejemplo Resulta que yo tenía un reloj Estos fueron los de puño Electrónico Diseñaron y no Ahora yo sé que usted ya sabe Que es resistencia Ya saben que es corriente Voltaje, etc En el laboratorio Va a ir a medir Esas cosas Va a medir resistencia Voltaje Corriente, etc Bueno pues supongamos Que de aquí a unas tres semanas Donde usted ya puede hacer Esas mediciones En estos parámetros Estos se llaman parámetros Por aquí decía Explicar los conceptos De los parámetros Eléctricos Los parámetros son Voltaje, corriente, resistencia Potencia ¿Está bien? Cuando de aquí a tres semanas Yo sé que usted ya puede medir Esos parámetros Supóngase que yo le digo Mire, por favor Vea si me puede reparar el reloj Se lo doy Le viene usted Destapa el reloj Comienza a analizar Hace mediciones Y llega a la conclusión De que el reloj Tiene malo una resistencia Una resistencia así de chiquitiva Que es de mil ohmios ¿De acuerdo? La resistencia es de mil ohmios Entonces usted me dice Mire, aquí es que lo que tiene Más los reloj Es la resistencia Y me da más información Y me dice Una resistencia de mil ohmios Ok, qué bien Este... Bueno, entonces cámbese Va usted aquí al mercado De Santa Pecla Y pide una resistencia De mil ohmios Como el vendedor En bien puso Me va a vender Una resistencia De mil ohmios Que es de este porte Y que cuesta Cien veces Lo que vale el reloj Voy a tener que andar Con una mochila Para dar la resistencia Conectada al reloj ¿Por qué? Porque hay resistencia De mil ohmios De un treinta y dosado De watts Que son así de chiquitillas Y hay resistencia De mil ohmios Que son De mil watts Si, ven Enormes Y entre más grandes son Son más caras Entonces Cuando usted va A comprar una resistencia No basta que diga De cuantos ohmios La quiere Tiene que decir De que potencia La quiere Porque si no Le digo Le van a vender La más cara Y la más cara Es más grande Que usted quizás ¿De acuerdo? Entonces Cuando usted va Y pide una resistencia Tiene que decir De cuantos ohmios Y de que potencia Tenemos ya entonces Los Cuatro parámetros Con lo que vamos A trabajar Y en lo que se basa Todo el hardware Y en general Todo sistema eléctrico O electrónico Solo es Una combinación De esas cuatro cosas Portaje Corriente Con resistencia Y potencia Si usted entendió Ya que son Cada una de esas Pues ya entendió Todos los demás ¿Qué falta aquí? Ejercitarlo Tiene que afianzar Los conceptos Y eso se afianza A través de ejercicios Ya los tiene en el cuaderno Ya apuntó Que es cada cosa Ya tiene las fórmulas Ahora hay que Afianzar Ese conocimiento Interiorizarlo Y eso se hace A través de Ejercicios Pero vamos a hacer algo A ver Váyase A la última página De su cuaderno Bueno es más Arranque la página Saque una hoja en limpio No tiene que ser la última Fájate cualquiera Ya se imaginará Lo que vamos a hacer Le dije que era más tarde Desde el inicio Le dije Agarra el lapicero De color que usted prefiere Escriba El primer ritmo Número máximo De electrones En una órbita Número máximo De electrones En una órbita Los puntos Escriba la forma 2N cuadrada Última parte Corriente eléctrica Corriente eléctrica Corriente eléctrica Dos puntos Y escriba la forma Limpia parte Portaje Portaje Dos puntos Y van a poner Resistencia eléctrica Resistencia eléctrica Corriente eléctrica Corriente eléctrica Dos puntos Y van a poner Con sustancia Con sustancia Dos puntos Y van a poner La forma Y aparte Potencia eléctrica Dos puntos Y van a poner Y van a poner Escriba las cuatro Jólogos De la potencia Ahora Estas tres Hay una llave Azul Nunca Están Ni igual Un problema Tenemos acá Los cuatro parámetros Los cuatro parámetros Eléctricos Las fórmulas Estos tres Se resumen En esta otra forma De aquí Podemos despejar Corriente Portaje de resistencia O resistencia Igual Portaje de corriente Otra fórmula De corriente Otra fórmula De resistencia Bien Lo que usted acaba de hacer Es una hoja de fórmulas Que le va a servir Para resolver Los ejercicios Que están planteados En el manual Si compra hoy El manual O lo compra mañana Busque O sea El manual Está estructurado Tiene guías De problemas Y la guía De práctica De laboratorio Las fórmulas Que acabamos De inscribir En la hoja Son Para atacar Las dos cosas Pero en su casa Usted puede resolver Los ejercicios Los problemas La parte práctica No porque necesita Instrumental Y equipo En laboratorio Eso no lo va a poder hacer En su casa Lo va a tener que hacer En el laboratorio Pero los problemas Planteados Eso sí lo puede hacer En cualquier parte Y mientras Se aprenden Las fórmulas Va a tener a la mano La hoja de fórmulas Que acaba de crear Le aclaro Que en el manual Al final En la última página Tienen las respuestas De los ejercicios Y ahí puede usted Ir monitoreando Si lo que está haciendo Está bien o no Si hay problema Para llegar A una respuesta Del libro Entonces Me habla por teléfono O me pregunta O se preguntan Entre ustedes ¿De acuerdo? Porque ya le dije El parcial Es un ejercicio Semiparcial No le voy a poner Yo escriba Que es corriente Defina Que es resistencia ¿En qué se mide La resistencia? No Los ejercicios Son problemas A resolver Similares A los del manual Y según Lo que le dije A la inicio Aquel ejercicio Que usted no pueda Resolver Que no le haya Ni pata Ni cola Es el que viene El parcial Según ¿Estamos? Ok Revisemos entonces Aquí imagínese Lo que ya voy a ver Pero Explicar Cómo es que vamos A trabajar el módulo Espero que esté claro Hablamos de la teoría Atómica De la materia Acompañemos esto Vean su cuaderno Desde El primer rengo Que escribió hoy Desde la fecha Se la puso Hablamos del desarrollo Del módulo Ahí usted Algo No sé Que apuntó Pero Tuvo que Anotar algo Cuántos parciales Que es lo que vamos a estudiar Cuántos son los parciales Cómo se llama Cómo se llama su profesor El teléfono del profesor Etcétera Bien Después hablamos de la teoría atómica De la materia Y apareció la fórmula 2m cuadrado Hicimos un ejercicio De modelos atómicos Vimos cómo determinar si un material conduce o no la electricidad Luego nos metimos Al concepto de corriente eléctrica Las fórmulas En qué se mide la corriente Para que haya corriente Tiene que alguien hacer el trabajo Que a eso le llamamos Voltaje Y vimos un montón de sinónimos Vimos la fórmula del portaje Llegamos al concepto de resistencia En qué se mide la resistencia Cuál es el símbolo Cómo se calcula la resistencia En términos de las dimensiones físicas del material Por cierto ¿Cómo se llama este símbolo? Una letra R ¿Y qué representa? Eficiente de resistencia Eficiente de resistencia Ok Luego hablamos de la conductancia Y sin la reclaración De usar el MOV O el CIMEX Y el por qué Y finalmente Pues definimos El concepto de potencia Cómo este se relaciona Con el calor generado Y el cuidado que hay que tener A la hora de ir a comprar un dispositivo Que no basta con decir La característica principal Si no tenemos que acompañarlo También con la especificación de potencia Han creado una hoja de fórmulas ¿Verdad? Y a continuación Para cerrar la sesión de hoy Van a utilizar el sistema Internacional de Unidades Y a practicar Los prefijos Y las potencias de 10 Con unos ejercicios Que les voy a plantear A continuación Pero vamos a recordar algo ¿Verdad? 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 Por 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 Cualquiera de estas potencias Por 10 a la menos 3 Por 10 a la menos 18 Por 10 a la menos 6 Bueno, todo va por por Note Que todos los exponentes De la base 10 En este caso Tienen la característica De ser 3 Con un número de 3 No hay 10 al cuadrado No hay 10 a la menos 2 ¿De acuerdo? Todos son 3 Son un número de 3 A esto se le llama Notación De ¿Entendiendo? A cada potencia A cada potencia Se le da un nombre Claro, decir por 10 al cubo Por ejemplo En vez de decir por 10 al cubo Yo puedo decir una palabra ¿Ves? Quilo Esta es Quilo A ver Si se acuerdan ¿Mega a la 6? Mega Mega A la 9 Te Para abajo ¿Sí? Y Micro 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 ¿Cómo? Micro ¿Van a tener ustedes que averiguar esto? Bueno, esto Vean que acabo de escribir estos Los exponentes pueden ser positivos o pueden ser negativos ¿Cierto? Los positivos se escriben con mayúsculas Y los negativos se escriben con minúsculas ¿Está bien? La primera letra Y aquí vamos a usar la primera letra Vera Kina Vega Kino Milio Micro Una letra mu Nano Y Estos son los prefijos que vamos a utilizar ¿De cuándo? Pre-fijo Pre quiere decir que va antes ¿Antes de qué? Antes de los parámetros que ya conocemos O sea, a estos A cualquiera de estos Le vamos a agregar Amperios Voltios Ohmios Entonces yo puedo decir, por ejemplo, kilowatt Kilo ohmio Kilovolte Kilo ampere O mili watt Mili ohmio Mili ampere Mili volt ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende eso? Del resultado del cálculo que hayamos hecho Porque aquí estamos hablando ya de cálculos Operaciones matemáticas Creo que está de mal decirlo Pero Todo lo que hemos hablado hoy Hay que aprendérselo de memoria ¿Qué es corriente? ¿Qué se mide? ¿Qué es voltaje? ¿Qué se mide? ¿Qué es resistencia? ¿Qué se mide? ¿Qué es conducta? ¿Qué se mide? ¿Qué es potencia? ¿Qué se mide? Todo eso es de memoria Y eso Basándolo siempre en el sistema internacional No vamos a usar otro sistema Vamos a usar siempre el sistema internacional Y antes de que comiencen con los ejercicios Quiero que veamos la calculadora Los que trajeron calculadora Sáquenla por favor Y los que no Pongan atención a lo que voy a adicionar Y cuando llegue a su casa Revise su calculadora Que reconozca lo que quiera adicionar Bueno, si no tiene Acérquese a alguien que tenga Para que vea de manera práctica Lo que voy a adicionar A la información Y esto es bien importante Porque los cálculos Cuando resolvamos un ejercicio Lo vamos a hacer con la calculadora Pero tenemos que manejar bien la calculadora Porque incluso ahí Podríamos equivocar A ver, primero La calculadora tiene Dependiendo de la marca Dependiendo de la marca Algunas calculadoras tienen La tecla XP Búsquenla Así E, X, P Otras En vez de E, X, P Dicen por 10 a la X Otras Dicen una doble E Una de esas teclas Tiene que tener su calculadora ¿Ya la identificó? ¿Para qué nos sirve Esa tecla En esa tecla Vamos a escribir Por ejemplo Digamos que yo tengo La cantidad 5 ¿Qué dice aquí? 5 5 microamperios Ya expresado con números Esto sería 5 ¿Qué es micro? Por 10 a la X O sea Ven a escribir micro Escribo por 10 a la X Y estos son P ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Ahora La cuestión es Escribir esto en la calculadora Para eso voy a usar Estas teclas El algoritmo sería 5 E, X, P Hay un 5 menos Que está entre paréntesis Una tecla que está Entre paréntesis Y el 6 Y les va a aparecer en la pantalla 5 Y así Con un poco chiquito Acá Así ¿Estamos? Cuando usted escribe entonces Una cantidad así 5 por 10 a la menos 6 No escribe 5 Por 10 elevado No Escribe 5 Y esta tecla Y esta dice Por 10 elevado a Y ya usted pone Elevado a que está ¿Me siguen hasta ahí? Bien Si ya escribió esto De la igual Aparece Así En algunos aparece El 10 Aquí abajo Y dice por 10 Depende de la marca Ok Ahora No toque nada más Así deje esa respuesta Vea si la Su calculadora Debe de tener una tecla Que dice El g ¿Si? Apriete la tecla Y vea que sucede Nada No pasó nada Hay una tecla De segunda función O inversa O segunda función No sé cómo dirá Encima de esta En la fecha Ok Segunda función Y la fecha Vea que sucede En la pantalla Ah Chif Y en la fecha ¿Qué pasó? ¿Cómo quiero? 0.005 Por 10 a la menos 3 Por 10 a la menos 3 Debe otra vez Chif El g Ajá ¿Cero punto? ¿Cuántos ceros? 5 ceros ¿Y el 5? ¿Por 10 a la cuánto? Por 10 a la nada Si le da Si le da Chip ENG otra vez Volvió como estaba Se pasó al 3 positivo Se pasó al 3 positivo Tranquilo Tranquilo ¿Cómo quedó? 0.005 ¿Cuántos ceros? 2 ceros ¿2 ceros? 8 8 ceros 8 ceros 5 por 10 a la Por 10 a la 3 ¿Positivo? Sí Ahora con el de chip Solo la tecla ENG Todas estas cantidades Es lo mismo Está escrita de manera diferente Pero es lo mismo ¿De acuerdo? Es como decir Un dólar Cuatro coras Es lo mismo ¿De acuerdo? Entonces Nos vamos a acostumbrar A lo siguiente A ver Haga la operación siguiente Divida 3 3 Entre 4.700 Igual Aprete la tecla ENG Al inicio La operación Les había dado Un exponente Que no era 3 Cuando apretó El ENG La calculadora Se la dio Ya con un exponente Que es 3 Y ya puede entonces Expresar la respuesta Como un prefijo Entonces Nos vamos a acostumbrar Siempre Después de hacer Una operación En la calculadora Después de darle El igual Le vamos a darle ENG Y vamos a usar Un prefijo Para expresar La respuesta Se oye complicado Pero a la hora De hacerlo Ya verán Que es fácil Ok Quiero que hagan Entonces Equipos de dos Personas Equipos de dos Y oiga bien Le voy a prestar Le voy a prestar Una hoja Ejercicio No la van a manchar Y me la van a devolver Al final Los ejercicios Los tienes que hacer En su cuaderno ¿Está bien? La hoja No la va a manchar Y me la devuelve Cuando terminemos la clase Ok Equipos de dos Entonces Pueden levantarse Y mover Y me la devuelve Un soybean ¿No la va a manchar? Un soybean Un soybean Gracias. 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 Pongan atención, por favor. Una última observación a los ejercicios de edad. Esto es sacado del manual. Esa página es de los ejercicios que hay que trabajar en el manual. A ver, dígame qué significa esto. Gracias. 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 Gracias.